Bueno, voy por un café. ¿Quieres uno? Sí, mi vida. No, 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 Dios. Mami, qué bajo has caído, Mami. ¿Perdón? Doña Francesca. ¿Con el Diego Montalbán? Refírete a él con respeto. Pero es el ex de su hija. O sea, el patatús que le dio al Peter no fue en la cama. ¿De qué cama me habla? El doctor. Colapsó con la noticia del matrimonio. Qué falta. ¿Y bien, doctor? Se murió el Peter. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuándo alguien en la loma muere? ¡Nunca muere! ¿Cuándo alguien en la loma muere? ¡Nunca muere! ¡Silencio! El señor Rojas se encuentra bien. Los resultados de los análisis son alentadores. Bueno, doctor. Buena noticia. Gracias, gracias. ¡Tres furros por la fortaleza del Peter! ¡Hib! ¡Rab! ¡Hib! ¡Rab! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Y por qué fue el desmayo? La edad del paciente, señora, siempre es un factor de riesgo. Ya ve, don Gil, ustedes son promo. Tienen que cuidarse de la pelona. No estaría mal. Así podría acompañar a mi palomita allá arriba. Bueno, vámonos. Peter necesita descansar y podemos volver en otro momento. Permiso, doña Francesca. Gracias. Salud, salud. ¿Me acompaña señora Francesca para mostrarle los resultados? Sé que está mal lo que estoy pensando. Pero si Peter se hubiera ido, tal vez ella hubiera regresado. Peter querido. Mi gran amigo. Mi paño de lágrimas. Me ibas toda ante las adversidades. Y ese día de mí sin ti. ¿Cómo habrías soportado la pérdida de Isabela si no hubieras estado a mi lado? Creo que ni tú mismo sabes lo importante que eres en mi vida. Peter, no te mueras. Por favor. Por favor. Hijo, pensé que venías con nosotros. Estamos esperando abajo. Se estaba en el baño, hija. ¿Qué pasó, Joel? ¿Dónde estabas, hijo? Estaba viendo a los bebitos. A los recién nacidos. Desde la ventana. Hija, yo... Yo y mis sueños. Estoy en una clínica como esta. Con ella. Y con mis hijos y soy muy feliz. Luego despierto y... Es una estúpida fantasía. Es por eso que yo quiero... Quiero quedarme con la señora Francesca porque... Pienso que en algún momento Hernán va a regresar. Y en el futuro tendremos a esos gemelos. Soy idiota, soy idiota, ¿verdad? No. No eres ningún idiota, hijito. Pero es hora de pasar la página. ¿Sí? Vamos a la casa que te preparo, pulomito santo. Y cosas te dirán. Y lo que siento, omitirán. Ay, 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 ay ¡Gracias!